Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar del capítulo 2 de Invertir en Oro titulado Crisis Mundial y Valor Creciente del Precio del Oro. Bueno, en este capítulo yo les quería comentar cuáles son los factores que afectan el precio del oro. Y esos factores son la estabilidad del mercado, la oferta y la demanda, el riesgo del banco central y los volúmenes que se negocian por medio de fondos de intercambio. Cuando hablamos de estabilidad del mercado nos referimos a que como instrumento financiero fundamental subyacente a las divisas mundiales, el oro se considera un activo bastante seguro. Su precio tiende a subir en tiempos de crisis, ya que los gobiernos y los inversores acuden a su seguridad. Por otra parte, el precio del oro suele disminuir en tiempos de estabilidad, dado que existen otras posibilidades más viables y que ofrecen mayores beneficios, aunque con un mayor riesgo. En cuanto a la oferta y la demanda, al igual que ocurre con la mayoría de activos en el mercado abierto, un exceso de demanda del oro, normalmente para la fabricación de joyería o de ciertos productos tecnológicos, industriales y médicos, provoca un incremento en el precio del oro, suponiendo que la oferta es constante. Por otro lado, una disminución de la demanda suele tener el efecto opuesto en su valor. Lo cual reduce el precio, suponiendo que la demanda es constante. En ese sentido, si pensamos en que actualmente estamos en una crisis a nivel mundial, el precio del oro en las últimas semanas ha subido drásticamente. Tengamos en cuenta que en diciembre del 2019, la onza de oro estaba alrededor de los 1.450 dólares y actualmente la onza está a más de 1.700 dólares. La onza es un valor de un peso de 31,10 gramos. La moneda que yo le estoy mostrando ahora es una moneda realizada para el Banco Central de la República Argentina que tiene un peso de 6,75 gramos y una composición de oro triple 9. Así que miren, es de canto estriado y es una hermosa moneda de oro proof realizada en conmemoración por el Mundial de Alemania del 2006. Por lo que yo expliqué en los otros videos, los metales preciosos tanto la plata como el oro en sus versiones en moneda son inversiones excelentes, dado que las monedas tienen doble valor tanto en su composición metálica de oro o plata como en su valor numismático. Por lo que, como siempre recomiendo, tener monedas tanto de oro como de plata es el mejor resguardo del valor de nuestro capital y además es una ganancia que aumenta constantemente a valores que pueden variar en muy poco tiempo a la alza y en momentos de inestabilidad, como les venía contando el precio aumenta en un lapso corto a valores constantes de forma continua por lo que, desde mi punto de vista, la compra de monedas de plata y oro es la mejor inversión tanto en el pasado como en la actualidad. Bueno, si les gustó este video me gustaría que le den like, que me dejen sus comentarios, que compartan el video y lo más importante es que se suscriban a mi canal así les puedo seguir mostrando más monedas, billetes y promociones bancarias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.